Recuerden esperar hasta el final de los memes para mandar saludos a las personas que comentaron y se puede volver a comentar por si quieren más saludos, si ven que no subí vídeo últimamente es por problemas familiares y personales por lo cual me impide estar esto en Youtube, así que tardaré en subir vídeo y trataré que sea lo antes posible bueno sin nada más que decir, disfruta de los memes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este eres tú cuando te echaste un pedo y toda la clase te voltea a ver Si tienes 40 llamadas perdidas de tu jefa Cuando ya gritaste el... Y la bomba no explotó. No ahora, por favor Cuando estás viendo porno en la noche y escuchas pasos Si el diamante es el material más duro que usan para romperlo Cuando estás en la fila del super y tus padres te dejan solo No ahora, por favor Como cuando intentas robarle la billetera a alguien pero se da cuenta Ah, a mis lentes de contacto donde están Si el profesor dice que salgan todos, menos tú Un saludo a Shadlux7 A Morgan León Natali Díaz A Walford Archbold A David López Y Andrés Villarroel Si quieren un saludo comenta en los comentarios Solo los primeros 15 obtendrán un saludo Y muchas gracias por Los 24 suscriptores Y para celebrarlo comenten Que quieren que haga para el especial 24 subs Nos vemos hasta La próxima Adiós Adiós Adiós